¡Palazo! 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 ¡Ándale! ¡Palazo! 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 ¡Ja, ja, ja! ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Far Cry 5. Hoy continuamos en donde lo dejamos en el episodio anterior, gracias a todo el apoyo que se recibió en el capítulo anterior. Como siempre les digo, si ustedes dejan mucho apoyo en un video, es más probable que yo lo suba continuamente. ¿Por qué? Porque me dan ganas, me inspiran a seguirlo subiendo continuamente. Así que muchas gracias por todo ese apoyo que dejaron en el capítulo anterior. Yo me voy a poner esta ropa. Elige algunos aspectos del personaje antes. ¡Oh! 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 Cuando me dijeron que me pusiera ropa en realidad me están diciendo que diseñe a mi personaje. ¿Que a quién me pongo? ¿Un chino? No. Pues yo creo que algo más... ¡No sé! No sabría decirles como cuál me conviene. Así como que tú digas uno que se parezca a mí, pues estoy seguro que lo voy a encontrar. Pero igual y me pongo este tono de piel. ¡Ah! Puedes cambiar el tono de piel. Entonces como este pero con la piel un poco más así. Eso es. Peinados. Se le pueden poner los peinados. Y hasta color de cabello. No solo peinados, sino que hasta color de cabello. Nada, nada. Muy friki. Muy loco. Muy... Nerdo. Muy moicano. Pues este me queda, ¿eh? Para el territorio en el que vivimos. Creo que el de hasta abajo me queda. Sé bien loco, pero me lo voy a poner. Es más, rubio. Es más, así plateado. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Parte superior. Vamos a poner esta. Naranjita. Epsiliana. Sí, claro. Parte inferior. Pantalones. Perfecto. Una gorra. Esta gorra me gusta. Me gusta, me gusta. Guantes rojos. Sí. Creo que ya con esto estamos más que preparados. Confirmar. Ya por fin tengo una apariencia. Ya sé cómo me veo, aunque en el juego no me veo a mí mismo. Pero por lo menos ya sé quién soy. Vean, este es un detalle que no agregan en muchos shooters. Y es que cuando volteas hacia abajo no te ves tus propias patas. Eres como unos ojos flotando en medio de la inmensidad. Aquí no, aquí sí. Caminas y si miras hacia abajo te ves tus patas. Qué bueno. Qué bueno que se aprecian esos pequeñísimos detalles. Ahora tengo que ir a hablar con el pelón que me dijo que en cuanto estuviera listo viniera a hablar con él. Tiene como un cuartel general aquí. Qué loco. Bueno, si se perdieron el capítulo anterior, véanlo de verdad. Estuvo buenísimo. Y como les dije en el capítulo pasado, si no has visto los demás Far Cry, no importa. Las historias no están enlazadas. Esta es una historia completamente diferente y lo vas a disfrutar por igual. Así que... ¿Has encontrado algo que sirve? Sí, sí lo encontré. Se los recomiendo, les recomiendo la serie. Antes no me he presentado bien. La mayoría de la gente me llama Dutch. He estado intentando descubrir lo que ocurre por ahí arriba y no pinta bien. Lo poco que he podido averiguar es que tus socios están vivos por ahora. Mis socios. Desde que los separaron y a cada uno se lo llevó un miembro distinto de la familia de Joseph. Los quieres de vuelta, lo sé. También se llevaron a mis amigos. El problema es que nadie nos va a ayudar. Nadie sabe lo que está pasando aquí. Y no lo sabrán hasta que sea demasiado tarde. Tiene que haber gente por ahí dispuesta a combatir contra la secta. Lo único que tenemos que hacer es enseñarles cómo. Tenemos que crear una resistencia. Lo primero que vamos a hacer es hacernos con el control de esta isla. En cuanto tengamos espacio para respirar, podremos pensar en el siguiente paso. Hay una pistola y un mapa en aquella caja fuerte. Llévatelos. Te avisaré por radio en cuanto te hayas orientado. ¿Caja fuerte? ¿Caja fuerte? ¿Dónde está...? Oh, abre y se abrió automáticamente. Qué bueno. Pistola, una llave. Está plagado de santitos. Esos cabrones están dispuestos a morir por el psicópata que los dirige. Sí, yo me di cuenta. O sea, en el capítulo pasado, créame que ya me di cuenta de eso. Están bien, pero bien zafados de la cabeza. En serio. No, no, no. Ya no voy a decir más al respecto por si no has visto el capítulo anterior. Date una voltecita. Date una voltecita y no te vas a arrepentir. Mantén LVs para seleccionar armas, ok. Para desplazarte por los espacios. Ok, perfecto. Es como los demás Far Cry. O sea, haces esto y puedes cambiar entre puño y pala, ¿no? O sea, puedo tener puñetazo. O si le hago así, puedo cambiar a la pala. Yo prefiero la pala. Y obviamente la pistola. Y ya con esto nos vamos a la superficie directamente. Ábrete. ¡Ay, la luz! ¡Me quema! ¡Me derrito! Todo bien loco. ¡Oh, qué bonitos gráficos, eh! Gráficamente esto... Se ve bastante bien recoger. Mira, si vas a organizar la resistencia, tienes que saber unas cuantas cosas. ¿Marihuana? Hay cuatro posibles enfoques. En primer lugar, libera a los rehenes de la secta. Ya comprendo. Entonces es capturar puestos de avanzada de ellos. O sea, como conquistar campamentos, hacer misiones secundarias, etcétera, ¿no? Lo de un juego de exploración básico. Ok. Tengo que conquistar campamentos. Si hay algo que más disfruto de estos... Ahí hay un tipo. Ahí hay un tipo. ¡Pala! ¡Claro! La pala, la pala. Palazo, 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 palazo. ¡Ándale! Palazo, 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 palazo. ¡Palazo! No se dio cuenta que iba por él. Y tenemos armas gratis. Que es lo mejor de todos. Saqueamos. Nueva arma. Sí, claro. Tenemos nueva arma equipada de este lado. Eso quiere decir que ahora voy a intercambiar entre la ametralladora y esta. Si quiero cambiar a la... A la pistola. Liberar. Liberado. Esta ametralladora es igual que la que tengo, tal vez. Los fanáticos están fuera de control. Si quieres protegerte, creo que hay un escondite de preparacionistas cerca de la caseta para botes. Seguro que guardaron cosas buenas. ¿La caseta para botes? 53 metros hacia allá. Tenemos el siguiente objetivo. Un campamento que dice... Un lugar donde dice que hay cosas buenas. Igual me puedo encontrar alguna que otra arma. Necesita electricidad. ¡Uh, jule! Ahora resulta que necesita electricidad para funcionar el agua. Pues sí, las bombas posiblemente leer. Nota de preparacionista. Oye, Mike, he intentado llegar al escondite subterráneo, pero... A ver, esto... Fondos hundidos. Mantener para hacer seguimiento. Cuando yo hago esto, me da la pista de dónde puede haber cosas interesantes. O sea, aquí. Estoy en el área de búsqueda. Encuentra el modo de entrar en la caseta de para botes. ¡Ah, jule! ¿Cómo sabe dónde estoy? Sí, señor. Estoy de acuerdo con usted. Nada más explíqueme... ¿Cómo supo dónde carambas estoy? ¿Cómo le hizo para saber eso? Munición, munición. Bien, perfecto. Estos son cigarrillos. Eso no me sirve de nada. ¿Por qué? Porque soy una persona sana. Yo no fumo. Soy sano. Sanito. Aquí no hay nada. Aquí tenemos otro. Más munición. Bien, municiones de fusil. Dinero. Hasta dinero me estoy encontrando. Híjole, esta puerta está bloqueada. Y requiere una llave, según dice. Si me meto nadando, posiblemente me sea de utilidad. Nada más espero que no haya cocodrilos o algo así por aquí. Porque si no, entonces ya valí. Nada, nada. Pero sí es buena forma para entrar. Vean. Entramos. Ahora, ¿cómo salgo? Escalar. Bien. No hay nada. Botiquín. Recoger una... Una... Un remo para palear a la gente. Nah, tengo la... La pala. Aquí está la llave. Mírala. Mira la llave. Aquí está. Interactuar. Ya hay electricidad. Ahora sí. Y si hay electricidad, quiere decir que el suministro de agua de este lugar... Ya lo puedo echar a andar. Encuentra el modo de entrar al... ¿Qué no era la llave? Sí, sí era la llave. Encuentra el modo de entrar en el búnker. Si ya hay electricidad, eso quiere decir que la bomba de agua que... Que yo estaba tratando de utilizar... O sea, esta... Ya jala, ¿no? Ya hay agua. ¿Quién quiere agua? Yo quería agua. Qué bueno. Qué bueno. Leer. ¿Y ahora qué? Dice que encuentro una forma... Que encuentro un modo de entrar en el búnker. O sea, aquí... Este búnker es otro. O sea, no es el del pelón, ¿verdad? Este búnker es... Es otro sitio apestoso. ¿Flechas? ¡Órale! ¿Eso quiere decir que puedo tener un arco? Tal vez se me agarra palazos esto. ¡Sí, mira! ¡Se funciona! ¡Se rompe la puerta y sigo avanzando! Aquí hay... ¿Qué fue eso? Fondos hundidos completado. ¡Oh! ¡Completé el lugar! Y conseguí cosas... Estoy encontrando flechas y eso, pero... No encuentro ningún arco. ¡Ojalá! Ojalá y me dieran un arco. Cierres y cierres. Si quieres causar sensación, deberías fabricar algunas granadas. Estoy haciendo... ¡Ah! Aquí está el arco. Miren... Se ha dedicado a hacer acopio de los materiales que necesitas. Tú cógelos y ponte a fabricar explosivos. ¡Ay! No puedo... No puedo quedarme con la ametralladora y con el arco a la vez. ¡Chiva! No, me quedo con el arco, ¿eh? Me quedo con el arco porque... No sé. Tengo un cariño especial con los arcos. No estoy seguro del por qué. De todos modos, ya después podremos... Este... Podremos tener las dos cosas. Tanto el arco como la... La ametralladora. Así que eso no es problema. Quiero el arco porque el arco sirve para el sigilo. Cuando se trata de sigilo... ¡Oh! Tengo unos binoculares. Todo esto me viene bien, ¿eh? Todo esto me viene bastante bien. Ahora sí. ¿Cuál es la misión, señor? Teniendo ya mis armas en mano... Lo que me dicen ahora es que tengo que liberar la isla. Esta es la misión que tengo... La misión que tengo en estos momentos. ¿Ven? Les dije que iba a ocupar el arco. Y ahora tengo que liberar la isla. ¿Cómo liberamos la isla? Deshaciéndonos de los... De los bunkers o todas las cosas que tendrán ellos. Como este campamento. Vean, este campamento... Es de ellos. Este campamento es de ellos. Y yo voy a tratar de liberarlo. Pero primero tengo que ubicar en dónde están los enemigos. Si no los ubico... Me puedo meter en problemas. Así que vamos a sacar esto. Y esto me dice en dónde están. Miren, Luis. Miren, Luis. Miren. Los uno, dos... Tres. Son tres fulanos. Y creo que son todos, ¿eh? Ya no veo ninguno más. Creo que son solamente... No. Creo que ya encontré otro. ¿O son solo ellos tres? Ah, y hay alguien. Y creo que es un rehén. Son tres fulanos y tienen un rehén. Ok, perfecto. Vamos a tratar de deshacernos de todos ellos uno por uno. De la manera más sigilosa posible. Lo malo es que el arco este... Es la primera vez que lo utilizo. Y no sé qué tanta caída tendrá. No sé qué tanta caída tendrá. Esta tipa está al lado del... Allí. Ahí la tengo. Perfecto. Uno en la cabeza. Uno menos. Faltan dos. Le podré dar en la cabeza desde aquí. No veo bien su cabeza. Ahí como niebla. Perfecto. El que sigue, el que sigue, el que sigue. Lo vieron. Me vieron. Bueno, no me ha visto como tal. Pero... ¡Ja, ja! ¡Hay otro! ¡Hay otro! Sabía que había otro. Sabía que había otro. Aquí estoy, mona. ¿Estás bien ciega o qué te pasa? ¡Ja, ja! ¡Centro por estar liberado! No supiera... ¿Ven? Es lo bonito del arco. Por eso me traje el arco. Es para cuando se trata de sigilo. La ametralladora, no. Pude haberme los agarrado a ametralletazos y toda la cosa. Pero no me hubiera sido de mucha utilidad que me descubrieran mi posición. Ahora lo malo es que no recupere mis flechas. Lo malo aquí es que ya no pude recuperar mis flechas. La secta acaba de trincar a alguien junto a los muelles. Si le echas una mano, tal vez esté dispuesto a alfarse de armas y devolverte el favor. ¿Hola? Hola, ¿qué tal? ¿Me vendes flechas? No tendrás... De nada, señor. Este... ¿Pero y las flechas? ¿No habrá alguna manera de restablecer mi... No sé cómo agradecerlo. ¿Mi armamento? ¡Agradeceme dando flechas, mono! Nada más dicen gracias, pero no me dan nada. ¿Esto qué es? Un mapa. Región del lago Silver. ¡Oh! Tienes que agarrar los mapas para saber cómo están los lugares, ¿no? Agarra los mapas y ya puedes ubicar las zonas. Así como aquí, miren. No, aquí. De este lado. Aquí está. Esto es lo que yo tengo. Y este es el sitio al que tengo que dirigirme justo ahora. Aleados al sueldo. Ve al muelle de pesca. Es la siguiente misión. Ok, vamos de aquel lado. Creo que ya llegué. Reanima. Tienen a un tipo ahí. Lo están golpeando. ¿Qué le...? Ah, sí. Ahora entiendo a qué se resferió con que le estaban metiendo una tunda. O sea, literal le están metiendo una tunda al tipo. Pero bueno. Nada que no se arregle con un flechazo en la espalda. Corre, 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 corre. Que te ve la chica. En los árboles. Ahí en los matorrales nadie te ve. Le doy. ¡Oh! Justo el ag... ¡Chiluca! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien hecho, Epsilon! ¡Gracias, Epsilon! ¡Gracias! ¡Hola, señor! ¿Está bien? ¿No lo golpearon mucho? No me lo mayugaron demasiado. Así por casualidad. ¡No puedo creerlo! Flechazo que lanzo. Flechazo que les atino. Ahí está, ¿ven? Acabo de recuperar mi flecha. Y con este también. Acabo de recuperar mi flecha. Granada, munición. Tiene una ametralladora, pero si la cambio... Si agarro esta... Me quitan la mía, ¿no? Sí. Si agarro esta arma, me quitan mi arco. Así que no. De nada, mono. Dame flechas. ¡Págame! ¡Págame! ¡Te salvé la vida! Ah, ¿eso fue todo? Chihuahua, contrata al miembro de la resistencia. Ah, o sea, este. Contratar. Eh, nos vamos a divertir. Ve al puesto de investigación forestal. ¿Pero cómo lo contraté? Hola, gente. Ahora que sois dos, deberíais ir al puesto de investigación forestal. La secta ha ocupado el lugar y lo usa como almacén del dichoso gozo. Acaba con todos y déjales claro que no vamos a dejar que nos toquen los cojones. Almacén del dichoso gozo, no sé. Vamos al almacén del dichoso gozo. Me suena a prostíbulo. A lo mejor es ahí donde hacen sus cosas locas, ¿no? Sus orjillas y todo eso. ¡Oh! Controles de pistoleros a sueldo. Eh, pulsa flecha hacia la izquierda para ordenar a tu pistolero a sueldo que se desplace al lugar. Pulsa a la izquierda para ordenar a tu pistolero a sueldo que ataque a un enemigo. Si no lo detectan, tu pistolero intentará permanecer en sigilo. Órale, qué bien. Aunque no creo necesitarlo, ¿eh? Sinceramente no es por ser mala onda con el señor pistolero. No es por ser mala onda con el señor pistolero. No creo que lo necesite demasiado aquí. Ahí hay otro fulano. Bien, son cuatro. Cinco. Y ya. Cinco y ya. Cinco y ya. Lo digo como si fuera cualquier cosa, ¿no? Pues es que igual, si tengo suficiente puntería, me los puedo reventar a todos, ¿eh? Espero que no me falle hoy. Espero que hoy no sea el día en que me falle la puntería. Híjole, no le di. ¡El árbol! Le di al árbol. Bueno, 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 ya me echó... ¿Qué hice? Disparé una flecha, disparé una flecha. Eso fue sin querer, se los juro que eso fue sin querer. ¿Muerto? Ya me vieron, ahora sí ya me vieron. Ahora sí ya me vieron, así que... Ni modo, ni modo, ni modo. Ya esperaba yo este momento de los balazos. Justo como me gusta. Justo como me gustan los balazos. ¡Ándele! En la pura chuluca. Se los digo, se los digo de verdad. Completado aliados azules. ¿Ya? ¿Ganamos? No me creo lo que acaba de pasar. Yo tampoco. Buen trabajo despejando el puesto de investigación. Con la paliza que les has dado, no creo que los santitos vuelvan. Ya que andas por allí, echa un vistazo para ver si hay supervivientes. Yo estoy viendo a ver si hay cadáveres y quitarles la... La mercancía. Estoy viendo si hay cadáveres aquí tirados para que me devuelvan mis flechas o que me devuelvan un poquito de munición. Saquear. Ahí está. Munición de pistola lleno. Tienes más mala leche de lo que pensaba. Al final vas a poder montar una resistencia y todo. Venga, me enseñó, soy militar. ¿Quieres despejar la señal? Mi radio está cascada. No puedo ponerme en contacto con nadie fuera de esta isla. La torre de radio que hay cerca de la costa azul estará aireada. ¿Puedes ocuparte por mí? Ok, perfecto. ¿Vieron todo lo que me encontré ahí en esa maletita? ¿Qué me pasa? Veo borroso. Veo bor... ¡Oh! De aquí sale algo raro, eh. Sale como un humo de drogadicción. Sí, vean, vean, vean. ¿Lo vieron? Me acerco a este humo raro y... Me empiezan a salir virichitos. Creo que es droga... Este... En gas o algo así. Gas de droga o... Yo qué sé. Escucho algo. Escucho algo aquí adentro. ¡Ah, ahí está el tipo! ¡Ándele! ¡Hola, señor! ¿Está bien? Espérate, deja primero ver todo lo que hay aquí. Saquear, no, estoy lleno. Como estoy lleno no puedo... ¡Ah, no se puedo! Munición de pistola. ¡Espérese, señor! Estoy saqueando cosas, caray. Creo que eso me dedico... Me dedico a saquear estos lugares. Recoger... ¡Oh, dinero! Metanfetaminas. Aquí es donde lo hacen. Miren, este es un laboratorio de metanfetaminas. Entonces, si hacen como drogas... De vapor o... Yo qué sé. Una... Una carta. ¿Y qué más? Según yo ya... Ya exploré toda la zona y ya agarré todo lo que tenía que agarrar. Y me salen brillitos. ¡Otra vez! Chihuahuas. Bueno, ya vamos a liberar al fulano este. ¿Qué tiene que decir a su favor? De verdad, gracias. Ah, ¿ya? ¿Eso fue todo? Gracias y de verdad gracias. Bueno. Ni siquiera fue para mocharse con unos cuantos dolaritos. Hubiera estado bien, no se los niego. Hubiera estado bien que se mochara con unos cuantos dolaritos. Digo... No es como que en este momento tenga la vida fácil. Tengo que sobrevivir a como de lugar. Que me defendí bien con esta pistolita, ¿eh? No es por nada, digo. Pero entre el arco, la pistola y los bastonazos en la nuca... Creo que me sabré defender muy bien. Vea la torre de radio. Creo que eso ya es lo último. No. Dijo que habían dos torres de radio en este lugar. Así que... Supongo que deshaciéndome de esas dos torres de radio... ¡Cambio de posición! Ahí hay algo. Ahí hay algo. ¡Shh! ¡Shh! ¡Cuidado! ¡Silencio, amigos! ¡Los malos! Sí, cállate, malo. ¡Cállate, malo! Espérate. Ahí hay uno, ahí hay otro. Está saliendo humo de esa... Humo de droga. Drogas de humo. O lo que sea. Soy el libertador. ¡No se metan conmigo, eh, monos! Soy el Epsilon libertador. Y si tengo que matarlos a todos y cada uno de ustedes, créanme que lo voy a hacer. Créanme que lo voy a hacer. Y no voy a dudar ni un segundo de matarlos... Y masacrarlos a todos ustedes. Agáchate. ¡Oh, no le di! ¡Ya le di! Ahora sí, ya me vieron. ¡Chí, guaguas! ¡Me vieron! ¡Me vieron y Pepe! Vamos a ponernos al cubierto. Cuando te ven, te ven y no hay nada que hacer al respecto. ¡Oye, qué buena puntería tiene el mono este! ¡Sí me convino! ¡Sí me convino lo de contratarlo! ¡Voy, voy, 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 voy! Debajo del agua nadie me ve. Debajo del agua nadie me ve. ¡Soy invisible! ¡Soy invisible! Aquí había algo que recoger. Creo que es un palo, sí. Es un palo. Ah, entonces no me sirve. Aquí no hay nadie. A menos que sea por arriba donde lo tengo que lanzar. No, ya desperdició dos dinamitas. ¡Qué pérdida de tiempo! Mejor vámonos a la torre directamente. Ahí está. La torre de radio. Dice activa. Tenemos que reventarnos a todo tipo que esté aquí. Porque tiene que haber enemigos, ¿no? Si ellos están a cargo de las comunicaciones, tiene que haber uno que otro fulano por aquí, por este sitio. Por si las moscas me voy a ir dando vuelta en los matorrales. No, y de hecho no hay nadie. No hay nadie. Solamente tengo que subir por la escalera y... Y listo. ¡Ah, qué fácil! ¡Ah, qué fácil! Sé lo que estás pensando. Y no, no voy a tenerte escalando torres por todo el condado. Así que no te preocupes. Ah, bueno. Por otro lado, intenta no caerte. ¿Saben por qué dice eso? Lo de que no, no te preocupes. No voy a tenerte trepando torres por todo el condado. Porque en todos los Far Cry... Así es. En los otros Far Cry de eso se trata. De ir subiendo torres por todo el condado. Bueno, por todo el país o por donde sea que estés. ¡Oh, subí de nivel! ¿O algo por el estilo? Sí. Isla de Dutch liberada. Ah, no, no subí de nivel. Más bien liberé la isla. ¡Esclaramente recibo una señal muy fuerte! ¡Abre el mapa! ¡Te guiaré a partir de los sonidos! ¿Cómo que a partir de los sonidos? Necesitamos una panorámica. Aleja el zoom para que veamos todo el condado. Ahí está. Ahí está. El condado de Hope se divide en tres regiones. Al norte están las montañas Whitetail. Allí está Jacob C., el hermano mayor de esa maldita familia. Jacob es el que está entrenando a la secta. Y se le da muy bien. Eli y la milicia de Whitetail intentan resistir, pero Jacob está a punto de aplastarlos. Al sureste está el río Hembane. Es el territorio de Faith. Una hermana pequeña. He oído muchas historias sobre cómo la gente pierde la cabeza por lo que llaman el gozo. Ahora ve al oeste, a Holland Valley. John Seed se ha instalado allí y está apoderándose de todo en nombre de la secta. Comidas, suministros y lo peor de todo, personas. Estamos recibiendo llamadas de todo el condado. Te informaré de cualquier dato útil. El gozo, el gozo. Creo que ya entiendo a qué se refieren con lo del gozo. La arena debería disiparse pronto, así que podremos sacarte de esta isla. Espera, no tardará mucho. Con el gozo se refieren al humo ese verde. La droga. ¡Ah! Ahora todo tiene... Tiene explicación. No es que la gente sea tan fanática, sino que están todos drogados. Por eso parecen zombies. ¡Ah, mierda! Gente, recibo algo nuevo de Holland Valley. Es una emisión de John. Tienes que ver esto. ¡Órale! Hasta videollamada tienen y toda la cosa. Somos pecadores. Todos nosotros. ¡Ah, no! Es un comercial. Yo. Hasta el padre sabe... Lo que es pecar. Es un veneno que... Nubla nuestro juicio. Y si os dijera que podéis libraros del pecado. Y si os dijera que todos vuestros sueños podrían pasar. Y si os dijera que todo podría solucionarse si adoptáseis un ideal. Órale, pues qué chido, ¿no? Pare de sufrir. Que la liberación del pecado puede darse a través del poder de una sola palabra. Ahora recibo. Yes. ¡Ah, no! Tiene la vieja esta. Soy un pecador. Sí. Quiero ese alivio. Sí. De verdad debo... ...redenirme. No me digas que la van a matar. Si estáis viendo esto, que sepáis que habéis sido elegidos. Confesaréis todos vuestros pecados y se os ofrecerá la expiación. Tranquilos. No tenéis que hacer nada. Os encontraremos. Bienvenidos a la puerta del Edén. ¡Qué comercial más loco! El comercial más loco que he visto en mi vida. Sí, ya me di cuenta. La sacan en el comercial toda tapada de la boca. No, están bien. Están pero bien zafados. Ahora resulta que... Te he marcado tres ubicaciones en el mapa para que empieces. La cerrería al norte. La prisión del condado de Hope al este. Y el pueblo de Fallsend al oeste. Tú decides. Pero yo que tú empezaría por Fallsend. ¿Puedo abrir este tráiler o algo así? Hacer seguimiento. Misión de la historia. Ok. ¿Se puede hacer seguimiento a esto? Pero yo me pregunto si puedo acceder a este tráiler. ¿O por qué le aparece eso arriba? Creo que es de suministros, ¿eh? Creo que esta cosa es un tráiler de suministros. Y tal vez habría la forma de abrirlo. Y si mato ese alce... ¡Saquear! Dice, caza animales y este con sus pieles y cebos. Equipa un cebo en el selector de armas para lanzarlo. Pulsa RB mirando en la dirección... En la dirección que quieras. Esto atraerá a un depredador que atacará a las presas más cercanas. Si matas a un animal con arma cuerpo a cuerpo o flechas... ¡Ah, caray! Si mato a un animal con arma cuerpo a cuerpo o a flechas... Igual, creo que quiere decir que da lo mismo, ¿no? Arma cuerpo a cuerpo o flechas. Cualquiera de las dos formas puedo utilizar para cazar animales. Oye, está chido esto porque... Cazando animales... Supongo que me puedo hacer mejor ropa o mejores cosas y no sé qué pasa. Enhorabuena, has completado tu primer desafío. Completa más desafíos para conseguir más puntos de talento que desbloqueen nuevos talentos. Esto es justamente lo que les digo, vean. Por conseguir cosas, me pueden aumentar la cantidad de vida que llevo conmigo. Etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera. Ok, ya lo vi. Dice, pulsa LB para abrir. El de los talentos. Los talentos desbloquean nuevos aparatos y habilidades que te permiten mejorar tu inventario. Como esto. Puntos disponibles. Pescoste, pez humano, rey pescador. Todos estos son los talentos, pero a fuerzas tengo que ponerme primero algo de esto. Ok, pues esto yo lo voy a checar con calma, señores. Pero por aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like en la parte de abajo como muestra de apoyo de la serie. Y que sigamos sacándola más seguido. Y que sigamos subiendo esa serie que está muy divertida. Eso de descabechar con flechazos. Ay, no saben cómo lo extrañaba. Desde el Far Cry Primal que no descabechaba a flechazos. No. Desde el Horizon Zero Dawn. Sí, mejor dicho. No, desde el Assassin's Creed Origins. No descabechaba con flechazos desde lejos, pero está buenísimo. Yo voy a dejar aquí el episodio y nos vemos la próxima. ¡Chao! No se olviden de seguirme en mis redes sociales que están aquí abajo en la descripción. Y si no te has suscrito, suscríbete para que veas los mejores gameplays todos los días. Uf, ¿cómo entraré esta cosa? A puñetazos, tal vez. Tal vez estos controles sirven para algo. No sé. No lo sé. Debería ser por aquí. Pues esta es la puerta. ¡Ah! ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¡Ja, ja!